Hola, buenos días a todos. Soy Joaquín Cabello, trader profesional, colaborador de Enbolsa.net y hoy os traigo un videoanálisis de uno de los majors. Estamos realizando una serie de artículos dedicados a los majors y esta semana os lo traigo en un formato un poco diferente, os lo traigo en formato vídeo. Bueno, vamos a ver este activo en primer lugar en gráfico diario y lo que podemos observar según muchos traders que utilizan acción del precio, bueno, pues aquí os marco lo que es un ciclo ya cerrado, ¿vale? Es lo que esperamos o se podría esperar una continuidad alcista del ciclo. Vamos a marcar también diferentes zonas por Market Profile, que es esto que veis aquí, esta especie de indicador o herramienta que veis aquí y por Volumen Profile, que es esta otra herramienta que utilizamos aquí. Bueno, en primer lugar lo que podemos ver es una zona muy importante de acumulación de volumen que nos está marcando el Volumen Profile en esta zona y que corresponde a toda esta cotización del precio, ¿de acuerdo? Lo que yo espero de este activo es que rompa toda esta zona de forma alcista, ya que está trabajando por encima del nivel POC, el precio está trabajando por encima del nivel POC de ese perfil de volumen. Los Market Profile hacen referencia a temporalidades mensuales y ya a la altura del mes en que nos encontramos, bueno, pues muy probablemente el activo cierre por encima de ese nivel POC y bueno, vaya a intentar buscar cotas más elevadas, ¿vale? Buscando cubrir ineficiencias que tenemos de todo este perfil de volumen que tenemos a este lado. Igualmente, también podemos encontrar zonas de ineficiencia marcadas por el Market Profile que os marco aquí y que el precio bien pudiera ir a buscar cubrirlas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a bajar a una temporalidad también inferior, vamos a irnos a gráfico horario y vamos a ver que podemos encontrar en ese gráfico y que podemos, que análisis podemos realizar. Bueno, en gráfico horario ya vemos que, como digo, el precio está ahora mismo en una zona de mucho, de mucha concentración de volumen, como podéis ver aquí en el perfil. Esa zona va a costar un poco ser rota y bueno, pues lo que, lo que yo espero del precio es todavía un cierto movimiento correctivo y lo vamos a basar principalmente, bueno, pues en lo siguiente, vamos a hacer un estudio también por análisis de ondas de Helios que a mí me gusta mucho utilizar y vamos a ver en qué situación se puede encontrar ese activo. Bueno, salta a la vista que aquí lo que podemos tener es una onda 1, vamos a ir realizando un conteo, una onda 2, una onda 3, una onda 4, y una posible onda 5. Vale, me da igual que marquemos el final de la 5 aquí o aquí, me da lo mismo en la zona, de acuerdo, y para mí eso es una onda 5. Si utilizamos también proyecciones de Fibonacci, pues vamos a ver cómo, proyecciones y extensiones, vamos a ver cómo por extensión de Fischer, el ciclo quedaría cubierto en el 161, que es donde Fischer nos indica, por la teoría moderna de ondas de Helios, nos indica que un ciclo puede cerrarse en una onda 5 en un nivel de Fibonacci de 161. Vemos aquí que la extensión del 161 ha llegado el precio y donde nosotros podemos estar contando estas cinco ondas o este impulso que tenemos aquí de cinco ondas con sus tres impulsivas y sus dos correctivas. Además, fijaros que la onda 4 en ningún momento solapa con la onda 1, por lo tanto, nos está cumpliendo las reglas perfectas de ondas de helios. Además, yo le pido al activo que cuando vaya llegando a su finalización o a su terminación, sobre todo en las ondas 5 y en las ondas 3, le pido que me marque una cierta divergencia con él. Fijaros como en el RSI tenemos como hay una divergencia aquí al final de esa onda 5. Por lo tanto, bien, después de este proceso impulsivo, a mí no me queda otra que esperar un proceso correctivo de una magnitud que posiblemente puede llevar el precio, pues bueno, quizá a esta zona donde tenemos un nivel POC de ese perfil de volumen, donde además, bueno, pues puede hacer de base para coger un nuevo impulso alcista en este par. Cierto es que, bueno, que hay ciertos niveles de nivel POC, como estáis viendo aquí marcados, ¿vale? Pero bueno, yo considero que está activo, bueno, pues ahora ha iniciado un proceso correctivo en forma de pauta plana, que puede ser en A, B y como digo, una onda C que lo lleve a esta zona. Para luego, una vez que llegue a esta zona, zona además coincidente con Market Profile, que nos pueda servir perfectamente también de base, ¿vale? Toda esta zona, nivel de Market Profile, que aún no ha sido testeado, no ha sido subastado por el precio, que nos pueda servir de base para que a partir de ahí el activo vuelva a tener un camino ascendente. ¿Hasta dónde? Pues vamos a ver hasta qué zona puede encontrar un nivel de parada este activo. Vamos a minimizar un poco el gráfico. Y fijaros que aquí lo que tengo... Aquí lo que tengo que he puesto también unos Market Profile, ¿vale? Por técnica de, como digo, por utilización de estas herramientas de Market Profile y Global Profile, tengo una zona muy interesante de ineficiencia de Market Profile, que está, os la voy a marcar. Tenemos el precio aquí, esperamos que venga un recorrido a la baja a esta zona y luego continúe, como he dicho, un camino ascendente y donde tendríamos una primera resistencia muy importante. Bueno, la primera resistencia, lógicamente, una pequeña resistencia en esta zona marcada por volumen, pero realmente para mí la resistencia mayor, la primera resistencia mayor va a estar en esta zona y la segunda va a estar aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese nuevo impulso hay que tomar estas zonas que os he marcado de referencia como zonas realmente importantes de resistencia hacia un nuevo impulso que pueda llegar al activo. Por lo tanto, en resumen, muy vigilantes y expectantes a que el activo haga un proceso correctivo, como digo, en A, que ya la tendríamos marcada, en B, que podría estar marcándonos ya ese final B, y que nos venga a esta zona de aquí para confirmarnos ese proceso correctivo en C. Las ondas C pueden terminar, o los procesos correctivos de todo el proceso impulsivo terminan alrededor del inicio de la onda 4. Fijaros qué zona coincidente tenemos aquí también con volumen profile. Por lo tanto, esta sería la zona aproximada que yo esperaría al activo a que llegara para que tomara un nuevo impulso y tomar posiciones alcistas. Bueno, pues espero que el videoanálisis te haya gustado, que sigas este serial de Meyers que estoy realizando en Embolsa.net y que bueno, que si te ha gustado este videoanálisis lo compartas por las redes. Un saludo y nos vemos en el siguiente.